Bogotá tendrá un museo para hacer memoria de los horrores de los paramilitares, guerrilleros y del propio Estado para enseñarles a todos la violencia que alguna vez superó el país. Colombia tendrá su primer Museo Nacional de Memoria Histórica para que las víctimas puedan contar, mostrar y transmitir lo que sufrieron y vivieron en carne propia, los vejámenes de la violencia desde hace más de 30 décadas. El museo se construirá en Bogotá en un terreno de 20.000 metros cuadrados, de los cuales 4.000 serán para la edificación, el resto son las verdes. Estará entre la avenida NQS 26 y Las Américas en pleno centro de la capital. Durante dos años investigadores del Centro de Memoria Histórica recorrieron las regiones, hablaron con las víctimas, las comunidades y llegaron a la conclusión que el país no puede ser indiferente a su dolor. Aunque sepan que ha acontecido, ignorarlo o no lo quieren ver acá. Y el desafío es ponerlo acá, donde sea visible para todos, donde nadie pueda decir, es que yo no sabía, es que yo no lo vi. El Museo de Memoria, como el de otros países donde las dictaduras arrasaron con poblaciones enteras, exhibirá elementos que fueron utilizados por los paramilitares, la guerrilla y miembros del Estado, para amenazar, desplazar y asesinar a sus víctimas. Tiene que haber documentos escritos, tiene que haber imágenes, tienen que haber objetos particulares, uno puede decir instrumentos con los cuales se ejecutaba una masacre, símbolos que utilizaba un grupo insurgente o armado cualquiera como distintivo. El terreno para el museo fue donado por la Alcaldía de Bogotá y la financiación será del Gobierno Nacional. Cualquier ciudadano, aunque no esté su caso específico allí, el de esta masacre o aquella, pero que en otras que están allí, puede decir, caramba, yo me siento reconocido allá. Este jueves, en el marco de la Marcha por la Paz, el Gobierno anunciará la apertura del concurso internacional para el diseño del Museo de la Memoria.